Soy Alejandra Vázquez, directora de la División de Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología de la Universidad Abierta y a Distancia de México. La División de Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología se enfoca en las áreas físico, matemático y de las ingenierías y busca atraer la demanda de educación superior, la inclusión y el bienestar social. El desarrollo tecnológico en México es insuficiente, por esta razón se requieren profesionistas capaces de contribuir con la generación de industrias sustentables, la reducción de la brecha digital, diseñando soluciones de vanguardia, aplicando el conocimiento científico para la toma de decisiones, innovando en el proceso de enseñanza de las ciencias exactas, mejorando la movilidad en sectores críticos para el comercio y la industria. Para la División de Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología, es deseable que los aspirantes tengan un gusto por las ciencias exactas de la estadística y que tengan pensamiento crítico y analítico. Es una universidad completamente gratuita, inclusiva. Para ingresar a la universidad el único requisito es que hayas concluido tu bachillerato, aplicar a la convocatoria, que tengas equipo de cómputo y acceso a Internet.